Al-Zayanca, traducido al náhuatl, lugar donde rompe el agua. ¿A qué te suena cuando se pronuncia Al-Zayanca? Duraznos, pulque, salterios, cultura y tradición, acompáñanos. Salterio Es un instrumento musical que consiste en una caja prismática de madera más estrecha por la parte superior, donde está abierta, y sobre la cual se extienden cuerdas metálicas que se tocan con un masillo, con una plumilla, con uñas de marfil o con las de las manos. La cantidad de cuerdas son de 10 a 36, dependiendo el estilo del salterio. Los antecedentes históricos indican que el salterio aparece en Europa en la Edad Media. Otros expertos mantienen una teoría de que posiblemente proviene del sudeste asiático. Los judíos en los años 70 d.C. utilizaban el salterio para cantar sus alabanzas o salmos a Yahvé o Jehová. El precio de un salterio en la actualidad parte de los 750 pesos en adelante, según el tipo de salterio, la madera utilizada en el mismo y los detalles agregados por el fabricante. Bien, nos encontramos con el buen José Luis Sánchez Flores, mejor conocido como Pepe. Aquí en el municipio de Alzayanca es un placer, un agasajo estar con él, interpretando estos instrumentos milenarios salterios, salterios de Alzayanca. Y pues queremos que nos platiques un poquito de lo que tenemos aquí, ese instrumento. Claro, pues el salterio obviamente no es un salterio, no es mexicano, viene, tiene sus orígenes en Asia, es un instrumento ya milenario, no podríamos decir exactamente el lugar en donde se originó. Hay versiones que dicen que viene desde Asia, pero yo puedo decir que viene hasta de la antigua Sumeria. Aquí Alzayanca obviamente llegó con los españoles y tuvo su auge en la época, a principios del siglo XIX, durante el Porfiriato y sobre todo en la Revolución Mexicana. Y bueno, aquí Alzayanca pues se arraigó muchísimo porque vino de la parte oriente del estado de Puebla, hace aproximadamente, no sé, unos 100 años, 150 años. No tenemos tal vez el dato exacto, pero sí tenemos como que la idea. Vengo de una familia de salteristas, pues que sí ya tienen, ya fui la cuarta generación que se encarga de elaborar y de ejecutar estos instrumentos. En mi casa estaba el salterista más reconocido todo el estado de Tlaxcala. Entonces pues yo me crié básicamente con él, con mi madre y con él en su casa, con mi abuelito Leonardo Sánchez Valencia. Fue fácil porque lo tenía yo ahí, entonces pues mi abuelito me agarraba, oye ven, vamos para que aprendas a tocar salterio. A los cuantos años comenzaste ya a desarrollar, a ganar también, ¿no? Porque yo creo que ya cobrabas. No, no, no. ¿Todavía no cobrabas? No, todavía no. De hecho yo empecé cuando tenía ocho años, ese fue como que el primer contacto con el salterio. Cuando yo tenía ocho años, ¿por qué? Porque mis primos querían tocar el salterio, pues yo no quería ser el único que no tocara. O sea, yo también quería, ¿pero por qué? Porque yo los veía que ellos formaron un grupo y entre ellos enseñaban a tocar el salterio. Obviamente todos desertaron, ya nadie quiso y el único que quedó fui yo. Me comentabas que habías, pues has conocido gran parte del país a través de esto. Pues qué experiencia has llevado a través de tu paso por el salterio. La verdad es que es una gran satisfacción. O sea, la neta está, pues muy padre, ¿no? Poder sentir esas cosas a la gente mediante la música, ¿no? Si bien lo puedes hacer con una guitarra, con un violín, con un saxofón, tal vez con un piano, pero con un salterio que es un instrumento pues casi olvidado por la gente. Imagínate la satisfacción que te da, que te reconozcan en otros lados, ¿no? Y que el mismo gobierno tal vez te den la oportunidad de representar al estado en intercambios culturales con otros estados de la república, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de tocar en Monterrey, de ir a Cancún, de estar en Morelos, en Hidalgo, en Puebla, en Veracruz. Con el grupo que tenemos, con el que empecé también a hacer la agrupación, se llama Salteros del Sallán Cayero y Siempre. Ahí lo pueden buscar si gustan en Facebook o en YouTube como Salteros del Sallán Cayero y Siempre. Y ahí está parte de algunas presentaciones que hemos tenido y algunos lugares que hemos visitado. Y pues para que se vayan dando una idea de cómo suena este instrumento acompañado con guitarra y con guitarrón. Y en algunos casos también con mi huela. Es un, la verdad, es un deleite y es muy satisfactorio. Y la verdad, por eso les daba las gracias y los felicitaba al mismo tiempo de que ustedes se interesen en este tipo de cosas. Porque no a cualquier persona, a mucha gente no le interesa, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy, muy, muy padre, ¿no? Pues entre los estados que me comentabas, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Tlaxcala es uno de los, pues yo creo que bendecidos por tener este instrumento. Aquí de este lado también podemos ver cómo lo está elaborando un salterio. Esto es un poquito nada más de la colocación del fondo, ¿sale? En esta parte tenemos la cara frontal, todavía falta el enchapado. De este lado ya tenemos los laterales, en donde van las clavijas, pues obviamente incrustadas. Este está elaborado de una manera muy sencilla, casi la mayoría es pino y cedro, ¿sí? Es un trabajo muy austero, no tiene tantas maderas exóticas, tal vez como este, que tiene álamo, tiene cedro, tiene este roble, ébano africano y bueno, o sea, la tapa es igual, es de un cedro rojo. Este sí tiene una pasada de tinta, le puse tinta para que pudieran resaltar un poco más estos puentes, que son de una madera exquisita y para el sonido, la verdad, ya lo están viendo ustedes, o sea, ya lo escucharon, que pues tiene un sonido muy, muy, muy padre. En este caso, pues aquí voy a... ¿Y este cómo cuántos años tiene más o menos? Voy a restaurar este salterio, tengo un maestro de este, del Estado de México, no, perdón, de la Ciudad de México, el maestro Jaime, me hizo favor de traérmelo para restaurar, para hacerle una restauración. Este salterio más o menos estábamos haciendo la cuenta entre los dos, que pues tendría tal vez unos 60, 70 años tal vez de... Pues incluso estas son incrustaciones de madera, ¿no? Si le quiso hacer un acercamiento, tal vez a los costados, tiene muchas incrustaciones y un punto, pues muy importante, es que no son compradas, o sea, las aplicaciones que tiene todo es hecho a mano. Sí, pero ahora ya muy pocas personas trabajan de esta manera, porque ya los que ahora hacen instrumentos musicales, únicamente compran la tira de madera ya hecha, ya nomás se le pega, que aunque aún así también es difícil hacerlo, este, empalmarlas en la madera, pero bueno, ya no tiene el mérito tal vez de hacerlo todo a mano, y si se dan cuenta es un trabajo pues precioso, la verdad. A mí me encantaría poder restaurarlo y dejarlo original, ¿no? Impecable. Sí, 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 tal vez después les podamos mostrar el proceso y cómo quedó al final, ¿no? Para que lo puedan tener ahí, y bueno, es un trabajo que me acaban de traer, y pues te digo, es una gran satisfacción, ¿no? Que maestros de otros estados pues vengan y digan, oye, yo quiero que tú me ayudes a restaurar este instrumento, porque yo conozco tu trabajo, sé cómo trabajas, sé lo que haces, y vaya, o sea, te digo, es a mí lo que me hace seguir aquí, ¿no? Ya me hubiera mejor ido a Estados Unidos a trabajar allí en el campo, pues no, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios, tengo, tengo, este, tengo, pues esto, y de esto he vivido, no he hecho, no me dedico a otra cosa. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por permitirnos, pues esta intimidad, es una intimidad tan hermosa, y queremos que te despidas, pues con, con otra pieza, ¿no? Se tocan son, es polkas, lo que comenzamos viendo fue carnaval, y ahorita vamos a dejarlo que, pues él, él nos, nos deleite. Bien, pues nos encontramos con el cronista oficial de Alzayanca, Oscar Huacuja, nos va a llevar, pues, al paseo de la historia del municipio, gracias, muchas gracias, don Oscar, en verdad, por, pues por el tiempo, y por lo que nos va a compartir, que yo creo que va a nutrir los pensamientos, el conocimiento de la gente, para, pues, cuidar lo que, lo que les pertenece, y no nada más acá al municipio de Alzayanca, no, sino a, a todo el estado, y a donde quiera que llegue, este, esta cápsula. Claro, no, pues primeramente, buenas tardes, y agradezco bastante, pues, que ustedes hayan, estén aquí presentes para hacer este tipo de, de actividad, que para nosotros como, como habitantes de este municipio, muy en particular, tu servidor como cronista, pues es importante la difusión del patrimonio que el municipio de Alzayanca posee, ¿sí? Tanto patrimonio cultural, material, como inmaterial. Entonces, estamos, creo que por fortuna, este municipio geográficamente se ubicó, o se ubica, más bien, desde tiempos prehispánicos, en una región muy apropiada para el establecimiento de grupos humanos desde etapas muy tempranas, ¿sí? Estamos hablando desde la prehistoria, cuando grupos humanos se establecen dentro de lo que hoy es el municipio de Alzayanca, y forman un pequeño agrupamiento humano, utilizando básicamente un refugio de carácter natural, como cuevas, por ejemplo, a unos 12 kilómetros hacia la parte sur oriente del municipio, se encuentra un afloramiento rocoso, que la comunidad lo identifica como las calaveras, y que no es otra cosa más que un interesante asentamiento prehistórico, donde un grupo humano, que llegó por acá, en esta región, hace unos 10 mil años, o más, un poquito, se asienta, utiliza las cuevas como refugio natural, y permanece ahí un determinado tiempo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Nos deja plasmado ese momento que estuvo aquí activo, ¿no? A través de qué? De elementos grabados en los muros, y que se llaman petrograbados. Y aquí en la entrada del museo podemos observar, ¿no? Exactamente, aquí en el patio exterior del museo tenemos un bloque que proviene de este lugar, y que, bueno, por fortuna pudimos recuperarlo para que tengamos una muestra, un ejemplo de lo que se tiene en este sitio. Ok. ¿Y aproximadamente cuántos años lleva ya el museo? ¿Y cuál fue la inquietud de la gente de, pues, abrir, mostrar? Claro, sí, yo creo, yo veo aquí, pues, esta marioneta de don Leonardo, de don Leonardo, y entonces, pues, vemos también los salterios, vemos también allá que hay vasijas, ya, este, pues, es... Quiero pensar que es del asentamiento. Son de diferentes momentos o lugares que, bueno, a través de alguna actividad que se hizo, la recuperamos y están en un proceso ahorita de limpieza, de identificación, y posteriormente de poder ir restaurando lo que se pueda lograr. Sí, vemos las maderas con las que se elaboran los tinacales del pulque. Hay mucha historia aquí, ¿no? Claro, mira, tu pregunta es bastante interesante, ¿no? Yo creo que, mira, este museo, que es un museo comunitario, ¿por qué se llama comunitario? Porque es creado a partir de la propia comunidad de aquí de Alcoyanca. Desde el año de 1993, un grupo de personas, coordinadas por tu servidor, nos interesamos en, primeramente, evitar el daño patrimonial que se estaba haciendo por el saqueo de los bienes culturales, y luego, bueno, la protección del mismo patrimonio y la difusión. Entonces, en el año 93, nos constituimos legalmente como una agrupación civil, perfectamente constituida, y luego, luego fuimos reconocidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como un organismo coadyuvante en las actividades de este instituto. Entonces, ¿qué pretendíamos en ese momento? Bueno, pues tener un museo donde pudiéramos exponer, mostrar, y dar a conocer el patrimonio tan importante que tiene el municipio de Alcoyanca. Para eso, tuvieron que haber pasado seis años, desde el 93 hasta el 99, para que a través de diversas gestiones, lográramos tener un espacio permanente para exhibir, básicamente, el material prehistórico y arqueológico de este municipio. Sí, porque se comentaba que se comenzó este museo en instalaciones de la presidencia. Así es. Entonces, pues ya hoy ver este inmueble lleno de la historia del municipio de Alcoyanca, yo creo que hace tener más identidad a la gente y conservar esto, que para generaciones jóvenes o generaciones que vienen ya, muchos no son de su interés, pero en verdad que como personas, yo creo que nos van dejando la herencia a nosotros como jóvenes y a toda la gente, para que nosotros también sigamos ambicionando a estas cosas, a lo cultural. Claro, mira, efectivamente, lo comentaste hace unos momentos, este museo inicia su actividad en julio de 1999. Estamos por cumplir 22 años el próximo mes de julio de actividad, pero no aquí donde estamos actualmente, sino en un espacio dentro del edificio de la presidencia municipal. Y fue un espacio que lo adaptamos únicamente para tal situación y que ahí estuvimos activos durante 14 años. Pero llegó un momento en que teníamos que crecer culturalmente con el material. Entonces, lo que aquí vemos en este momento, que todavía ni siquiera es la primera etapa del museo, pero ya lo habilitamos con tres salas ahorita, ya es un espacio creado de manera intencional para museo. Ya no, tenemos una sala con material prehistórico y prehispánico, es la sala 1, la sala del salterio y la sala del público. Tenemos el principal objetivo que fue la prehistoria y la arqueología, pero también dos importantes identidades que hacen diferente al Cianca de otros municipios. A través de la música, el instrumento salterio, y a través de la agricultura, la planta del maguey para la producción del pulque. Pues aquí está este personaje igual importante dentro de la música y de la historia de Al Cianca, Leonardo Sánchez Valencia. Entonces, que también, bueno, yo he visto que se le hace o se le hacía un festival. Hay un festival anual durante el mes de junio que se venía realizando. Desafortunadamente, desde el pasado año, por el problema de la pandemia, bueno, se suspende. Y creo que este año también no va a ser posible todavía la realización del festival, pero esperamos que el siguiente año se pueda. Entonces, ¿por qué a don Leonardo? Porque don Leonardo es uno de los personajes más importantes de la época contemporánea, del pasado siglo XX, del presente todavía, que él difunde a través de la instrucción para elaborar un salterio, o sea, para fabricarlo, pero también para ejecutarlo. Entonces, es un personaje, o fue un personaje que participó activamente en la difusión de este instrumento musical que, repito, le da una importante identidad al municipio de Al Cianca. Es por eso que lo tenemos acá, ¿sí? Esta marioneta que lo representa fue elaborada por una persona de aquí de Al Cianca en el año 2010 durante un curso que se imparte para elaborar títeres. Entonces, ella, con todo gusto, todavía en vida a don Leonardo, le hace su marioneta, se la entrega a él porque era para él, pero él en vida la entrega para que permanezca en el museo de manera permanente. Ok. Bueno, pues le agradecemos a un Óscar Huacuja por el tiempo, por la información. En verdad, es algo emocionante para un servidor estar platicando con personas que llevan, pues, el peso de la historia, llevan mucha responsabilidad, ¿sí? Yo creo que cuando vienen visitantes son ustedes, es usted el principal para que los reciba. Entonces, pues, muchas gracias, muchas gracias, don Óscar. Nos despedimos de esta gran aventura en el municipio de Al Cianca. Conocer parte de su historia y también de un instrumento llamado salterio que se elabora en este municipio. Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok, Facebook, YouTube e Instagram como Metamorfosis Studios. Y si tienen algún lugar que gusten que visitemos, recuerden contactarnos. Muchas gracias. Música 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 Música